Hola, ¿cómo están? Yo soy Beto Pérez y estoy aquí con Bapurú, un digno representante de Zumba y nos quiere hacer una invitación para una clase. ¿Cuándo, Bapurú? Dia 24 de octubre en Xavi Paseo, Salvador, Bahía. 24 de octubre en Salvador, Bahía. Yo soy el traductor oficial de Bapurú. ¡Es ahí! ¡Woo! ¡Un abrazo! ¡Felera! ¡Woo! ¡Woo! ¡Caramba!